Un poquito na' más Un poquito na' más Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más No digo a nadie que tenga A que me tenga que dar Pero si acaso un poquito No lo voy a despreciar Poquitito a poquitito El saco voy a llenar Un poquito por aquí Y un poquito por allá Poquitito a poquitito Así es que me gusta más Un poquito na' más Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más No quiero pedirte mucho Y que vayas a pensar Que yo soy un aprovechado Que vivo pa' traquetear Por eso es que un poquitito Te pido pa' comenzar Después como cosa tuya Si te decides a darme más Me repites un poquito Y otro poquitito más Lo digo a nadie que tenga A que me tenga que dar Pero si acaso un poquito No lo voy a despreciar Poquitito a poquitito El saco voy a llenar Un poquito por aquí Y un poquito por allá Poquitito a poquitito Así es que me gusta más Un poquito na' más Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Un poquito na' más Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Es todo lo que te pido Un poquito na' más Un poquito nada más, un poquito nada más Es todo lo que te pido, un poquito nada más